Y ahora Raiden Mola subirá este clip. ¿Ya te reconciliaste con Juan Piz? Más o menos. Voy a la gala pirata el sábado, así que vamos a intentar portarnos bien. Vale, mientras Oda siga escribiendo decente, que lleva unas semanas sacando capitulazos, pues vamos bien. Porfa, Darkito Leto, Kyogoul, léelo tú. Te toca ir de Poser. De Poser no, porque yo a One Piece le sé. O sea, Poser es alguien que finge que le gusta One Piece sin haberse lo visto. Yo, de One Piece, ya son muchos años. El anime de Blue Lock es mediocre tirando a malo, salvo algunos pequeños momentos. Ojalá y le den más prioridad a la Sub-20, pero no tiene pinta por osar. No tiene pinta. El 9 no hay torneo de la Twitch Cup, pero la gala pirata es a la noche. Bueno, depende de cómo vayan los horarios. Es que se junta todo. Se junta el Salón del Manga, el torneo de la Twitch Cup y la gala pirata. Todo el mismo fin de semana.